Mmm, pues hoy me apetece la verde. Vale, pero como no decides tú. Pues hoy me apetece quedarme tranquilita en casa. Vale, pero como no decides tú. Pues hoy me apetece quedarme toda la mañana durmiendo. Voy a dormir hasta las mil. Vale, pero como no decides tú. Pues me quedo con la roja. Menuda cilindrada. Vale, pero como no decides tú. Pues me apetece la ensalada. Algo ligerito. Vale, pero como no decides tú. Estas situaciones son absurdas, ¿verdad? Pues las personas con parálisis cerebral las encontramos en nuestro día a día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero ya va siendo hora de que entiendas que somos iguales de capaces que tú para dirigir nuestra vida, tomando nuestras propias peticiones. Yo decido la roja que quiero llevar, aunque necesite una distinta personal para vestirme. Yo decido si hoy como pescado o carne, aunque necesite ayuda de otra persona para comer. Yo necesito apoyos para comunicarme, pero decido qué sistema de comunicación prefiero. Yo necesito apoyos en mi día a día, pero yo decido si vivo en una residencia o en un piso. Es mi vida y son mis decisiones y yo decido cómo vivirla.